Confianza en Vallevisión Vallevisión actualmente proyecta su imagen a más de 2.600.000 personas en el noreste de Tamaulipas y el Valle del Sur de Texas, llegando a más de 650.000 TV hogares. En Vallevisión, a lo largo de 25 años, hemos trabajado día a día por lograr su confianza y ganarnos su preferencia. Con más de 30 horas de transmisión semanal de nuestra programación local, Noticias Vallevisión, Buenos Días, Gente al Día, El Mundo de los Niños, Deportes Vallevisión, es su confianza lo que nos ha dado la oportunidad de crecer en la preferencia de nuestro auditorio y clientes. En 2013, confiaron en nosotros 298 empresas, empresarios y comerciantes de nuestra región. En lo que va del 2014, 131 clientes nuevos han depositado su confianza invirtiendo con nosotros. La confianza es uno de los valores que más atesoramos. Vallevisión es certeza de inversión y confianza en nuestra región.